En este momento vamos a tener Winners 1, Lemath contra Matyea, Matyea chico de chaleco rojo, Lemath es el compa de Fatal Cutie, que poco se habla, que está con Joy-Cons. Exactamente, en este momento mi compa Lemath juega con Joy-Cons, con el grip. Pocos se atreven a jugar con Joy-Con, o con un Joy-Con. Exactamente, vamos a ver cómo se desenvuelve esto, puede ser un artante interesante, vamos viendo un Roy, aparte de Lemath, y aparece el Zora de Matyea. Que poco a poco va apareciendo más Zora en Chile, ahora tenemos a Rin, y a alguno que otro se le ocurre sacar Zora, por ejemplo a Poto, que ahora está a veces sacando Zora. Exactamente, así que procedemos a cambiar y vamos a ver que Matyea sacando un poco de porcentaje, cambiándolo, Lemath al ser un player un poco nuevo, quizás va a abusar un poco de lo que viene siendo el Airdodge direccionado, quizás no tiene noción de que puede ser castigable, y en este momento vamos viendo que Matyea se pone bastante a la delantera, yugleándolo y no dejándole tocar el center stage. ¿Pero se mató? Y bueno, como acabo de ver, Matyea está por ahí. ¿El Matyea se mató? Su peluco, su peluco. Como vemos ahora, Matyea, con su Zora clave, matarse, algo totalmente inesperado, que cuando salió Zora y cuando lo presentaron, mucha gente tenía miedo de Zora, porque la gente pensaba que iba a ser una Bio 2, por esos combos largos. Y Zora, más que nada, ahora es un mono muy claro, por ejemplo, por ejemplo, los combos que tiene, creo que si no se aposentó, son truplo, y por ejemplo, ahora Matyea con ese impacto, porque acaba de quitarle esa primera stocka a Lemath, y Lemath estaba Mayanlo buscando encontrar una entrada contra Zora, y Zorita, que tiene una... Poco se habla de que su moveset es muy raro, por ejemplo, mucha gente que ha jugado a Kingdom Hearts dice que su moveset no está bien representado, y la verdad, Zora es un personaje muy molesto, y por ejemplo, la bola de fuego, el thunder, el bizarra, es un mono muy raro, Zora es un mono muy raro, cuando se puede jugar a su margen, no logra pasar el rol, ese backtrick lo saca de ese lado y lo mata, ese backtrick lo saca de ese, y le pequé al tape de Jesús, nerd, o sea, que no lo sacan en ese lado, no lo sacan en ese lado, intenta de matar, no lo sacan en ese lado, y con ese thunder que... tiene una cosa así, era muy malo, y ahora ya la gente está tan luchando, es un combo de las más bienes, como el brazo, y todo el karma y esa es como el ser, lo sacan en ese, y todo, y todo, se acalice a nadie, no, trae el tape, en el tape, oh, lo mató, y lo cumplea muy bien, muy bien, Fue bastante interesante como Mattia fue capaz de, pese al stick que tuvo al comienzo, de generar una buena adaptación, acomodarse al playstyle que estaba teniendo Lemath, el cual estaba jugando en exceso agresivo, no tanto estaba respetando ciertas opciones o el escudo de lo que venía haciendo el Sora Player, y finalmente abusó de una de las debilidades más grandes que tiene Roy, que es su recovery offstage, el cual le permitió a Mattia, con ese counter, finalizarlo. Vemos un cambio de personaje en este caso, vamos a ver que Lemath saca al Terry, y mientras tanto Mattia se mantiene con su PJ. Se mantiene con su PJ, pero cambia de skill, señora Pyro, ahora se presenta a un modo 3 años 30, y como vemos, Lemath saca, está haciendo honor a su gorrita, y saca a Terry Bogart, el mono que fue una infancia de muchos, cuando fueran a comprar los panes, y ahora vemos el problema, ahora está teniendo un poco de desventaja más contra Lemath, Mattia está bastante mejor, pero Mattia se mira y dice, no, no hermano, vamos a seguir jugando, vamos a seguir jugando, yo juego hasta a Deno, uno que jugó ahí, y lo congela Mattia, no sabe qué hacer, ni intenta hacer el rip, pero no le leyó bien el rip, y ahora Lemath tiene el go, que poco se habla, que es el nuevo Linux de Cloud, porque va a estar le dura para siempre, y no es como el downbeat, no es como el rancherite de Kazuya, que eso se va como al minuto, creo que Terry lo tiene para siempre, le da unos hits, y se imputa en aire, que no funciona más, ya lo saca al escenario. Y bueno, una de las win conditions que va a querer tener Lemath en este game número 2, es, muchas gracias, te pasa, va a ser generar el go-move, poder buscar algún special, y hacerle un hurry de parte de Mattia, Mattia lo que necesita es finiquitar los stocks lo antes posible, para que no vaya a irse chaneado, sin mencionar que Sora es un personaje bastante ligero, uno de los PJs más ligeritos del juego, bastante liviano, floaty, se puede morir muy temprano. Por otro lado, el Mattia lo vemos un poco mejor, más cómodo en este matchup que en el anterior, aunque lamentablemente no logra conectarlo. Por otro lado, Mattia extiende, prolonga lo más posible este stock, ese burning knuckle no lo va a matar, todavía logra volver freeze, que logra resetear la situación muy bien ahí por parte de Lemath que utiliza el crack shoot al side B, y logra castigarlo de forma muy buena, por lo tanto ambos players resetean el tema de lo que vienen siendo stocks, y el porcentaje en este preciso instante le acomoda enormemente a Mattia. Y ahora Mattia, Lemath, intenta con la ventaja, Matt sabe que si no le quita la vida ahora, no va a poder nunca, y eso le va a costar mucho, porque en combat de Terri, mentira, ya se murió, Lemath, Lemath ya pierde su primera stock, que es un counter raro, porque tipo, por ejemplo, fue para lanzar el ocky de Deathly Ledge, y esa espadita que es unos 180 grados, y además Lemath lo saca del espíritu, que sabe que suena muy raro para el aire, y ahora el jugador Manu, que está en el vener, está viendo cómo juega, está cruzando, y sabe que está bien, pero como, con que es muy bueno, dice doble hobby cargado, que ese down, es muy raro que era la kickbox, ese, Kale, Thunder, y Matt no logra, sabe que si no le quita la stock ahora, vale, va a salir el Go, y llegue a su vida, el Go mata muy temprano, y ahora, como vemos, Zora, donde él hace perfecto, lo pica para atrás, y no logra sin olvidar más. Exactamente, el mayor problema que está teniendo Lemath, son esos air dodge, o situaciones un poco risky, que toma de pánico, y eso es lo que Matt ya ha estado capitalizando, durante todo este set, más sin embargo, Lemath empezó a sacarse unos combazos de Terry, súper bueno, e incluso lo mató bien early, logra recuperarse, está con el Go move, probablemente si lo logra conectar, se lo va a llevar, pero esa secuencia, de parte de Matt ya, se lo logra llevar, y finaliza este set, número uno que hemos tenido, en el stream, con una victoria 2 a 0, por parte de Matt ya. Y como dice señorita Alice, muy buena, muy buen intento, por parte de Lemath, su carnet se está vendiendo, poco a poco, estaba ahí, conectando la chiquita, estaba lanzando el cable, pero desafortunadamente,